DJ Fabio Triana para aquellas personas que todavía no lo hacen los invito a que apoyen este canal que le den su respaldo dando like, compartiendo para que cada vez seamos más grandes en esta comunidad ¿listo? entonces las características o la característica que ha implementado Virtual DJ en su última actualización es una ventana de configuración de dispositivos al arrancar nuestro Virtual DJ para que lo entiendan mejor vamos a hacerlo en la práctica vamos a abrir Virtual DJ y apenas abramos Virtual DJ se nos va a abrir esta ventana donde nos muestra los dispositivos detectados que están conectados a nuestro PC a nuestro computador ¿listo? en este caso me está diciendo que encontró un hardware que es la Novato Low SPAD Mini MK3 esta ventana se divide en dos secciones pero por el momento solamente me va a salir una y es el reconocer el dispositivo y ahorita vamos a hacer la prueba con otro dispositivo para que ustedes vean cuál es la diferencia entonces me está reconociendo el dispositivo y me está diciendo de que lo va que ya lo tiene mapeado y que pues lo puede utilizar aquí está pues una imagen en miniatura del dispositivo la característica del dispositivo le damos aquí para poder usarlo y si no queremos que nos muestre nuevamente este mensaje pues le decimos no mostrar de nuevo y él ya lo va a reconocer automáticamente es como una ventana también de preaviso de que tiene conectado este dispositivo vamos a darle OK y ahora la otra modalidad es cuando colocamos una tarjeta de audio este dispositivo que tengo es un dispositivo MIDI pero no trae tarjeta de audio solamente son las teclas que pueden ser programables pero no tiene tarjeta en este momento acabé de encender la controladora que tengo la Pioner de JSX y vamos a abrir nuevamente Virtual DJ al abrir Virtual DJ pues ya me aparece en la parte superior nuevamente una vista en miniatura de los dispositivos que se han conectado en este caso la Pioner de JSX y también los pads que aquí nos lo hace saber también en texto y esta nueva sección que sería como la segunda sección la primera pues los elementos que se detectan y la segunda la tarjeta de audio que deseemos utilizar como anteriormente los pads no tienen tarjeta de audio pues va a utilizar por default la del computador que es la que tiene acá pero podemos utilizar la de la tarjeta de JSX que es la controladora si trae una tarjeta de audio entonces siempre que vayamos a iniciar nos va a servir como una guía para saber qué dispositivo qué tarjeta vamos a utilizar y de esa forma ya no necesitamos abrir Virtual entrar a configuraciones seleccionar la tarjeta de audio que vayamos a utilizar sino ya desde un principio nos está mostrando esta ventanita donde podemos configurar damos OK y si no queremos que vuelva a mostrar este mensaje pues le damos no mostrar de nuevo o lo podemos dejar así para que cada vez que arranquemos Virtual DJ nos muestre esta ventana de configuración bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye x Gracias.